Se va a ir muy rayado el primer lugar, eh ¿Te echaron moco en la boca? Papi, mira, aquí se trae, peh, wey No tengo ni una técnica, todo, gracias a Dios, doy lo que salga, wey ¡Eso! ¡Fuera descalificado! Hola, ¿qué tal amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Estamos con un nuevo video aquí en el canal Sí, amigos, esta vez tenemos un video muy divertido, muy entretenido, wey ching Al cual nos gusta demasiado, venga, wey Así es, vamos a hacer otra vez un video en la canchita Porque la neta se están poniendo buenos los retos acá Están buenos, eh Muy chingones, eh Y vamos a hacer un poco de deporte con el club Y para eso, amigos, para que ellos se motiven más y le pongan más ganas y empeño Nosotros ya saben que no ponemos tantos castigos, sino premios, me voy a decir Es mejor los premios mucho, así la banda se motiva más En el concurso pasado se ganó el premio el Gato Ica Y se lo ganó el 2, me, wey El Gato Ica y el 2, me, wey ¿Qué son? Ganadores Se les dejaron muy chingones y se lo merecían, hicieron un buen dúo, wey Ahora el concurso consta de Vamos a hacer un círculo Un círculo con cada integrante del club En el cual vamos a jugar lo que es dominar la pelota Ojo, solo tienes un chance de que vote una vez Y pasarla al siguiente compañero, a quien quiera Si vota más de una vez, o sea, dos veces Quedas descalificado Y no solo eso Como estarás descalificado, amigos Serás manchado de ceniza por cada uno de los integrantes del club Y ya no tendrás oportunidad para ganar el premio Va a haber un premio Primero y segundo lugar esta vez Al final solo van a quedar dos participantes en dominar el balón Y ellos, ahí estará quien se gana este gran premio, Nadine Va a estar muy bueno, hay que ponerle muchas ganas Así que sin más que decir Comenzamos Bueno amigos, si va o casi va a empezar este concurso de las dominadas con el balón Bueno, así le llamamos ahorita Un conteniente fuerte es la cocha molina Oh, ¿qué estás haciendo ahí? No sé el mojón Ah, más fresco Para que no fresco Me gorra, me gorra, me gorra ¿Cómo te vas a preparar para este concurso? Y ganarte el primer lugar Porque me imagino que vas por el primero Voy por el primero Tengo que prepararme bien, emocionalmente Y agarrar las técnicas Y pum No vas por el segundo No, voy por el segundo Voy por el primero Mol, ¿cuál es la técnica que vas a implementar en esta vez? No tengo ni una técnica, todo gracias a Dios Doy lo que salga Eso, dale a ver Eso me falló Voy a encomendarme Y para eso le vamos a dar una demostración De cómo dominan el balón Chequense nada más la cocha Contra el mol Nada más un pedacito Hay que reconocer amigos Que aunque la cocha no tenga un cuerpo muy chingón Por así decirlo Pero es bueno con el balón El güey, mire ¿Dónde está la cocha? Vamos a hacer la banda, mire ¿Mire? No parece No tiene un cuerpo atlético Pero sabe dominar el balón Sabe hacer su chamba Ahora le vamos a poner a uno Que igual sabe su chamba Pero nada más cocinando hamburguesas Venga amor, venga, venga Tú inténtalo Eso Ahí va Eso, bol Que verga No estoy bueno con los pies Todo tieso También tenemos la experiencia La experiencia sangre vieja ¿Qué técnica vas a usar? Yo puro escorpión Puro alacrán Puro cangrejo Pura vida Me revienta Es un escorpión que borro Ya se borro Ya A ver hijo Demuestras que tú eres el gallo Cabro Dos, tres Estamos a punto de empezar Las reglas las vamos a modificar Van a tener chance De dos oportunidades O sea, los dos strikes Estás totalmente fuera Si la dejas caer el balón Acumulas un strike Te manchamos de ceniza Todo el crew Y sigues participando Pero ya estás consciente De que una más Y estás fuera del concurso Caliéntelo 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 Que quede caliente No, ahorita Ahorita les voy a demostrar Pero relájate Cierra tus ojos Cierra tus ojos Relájate Cierra tus ojos Cierra tus ojos Bueno amigos Como ven Ya están calentando Cada uno de los participantes Pues bueno Nuedín Están los premios Se va a ir muy rayado El primer lugar Guicho déjame decirte Que el que gane el primer lugar Se va a ir súper rayado Va a llegar un buen botín a casa Mira En esta cajita No voy a decir que hay Pero hay algo muy chingón Y aparte de eso Mira guichín Vamos a dar el premio Ni más Y nada menos que Mil Mil El primer lugar Se va a ir rayadísimo El segundo también Está muy bonito este premio Pero bueno Hay que luchar por este guicho Amigos voy a recalcar algo Yo no voy a participar esta vez Guichín Chaguetín Va a representar el canal Y yo le voy a apoyar con todo Estos vergas Vienen así De que prepararnos Señora papi Yo con Ay papá Mira Está todo y listo papi Eso Está pinche coche Por y nada Tiene el sule bien sucio Y ya le tocó la boca A todo Se metió los dedos En la boca Vamos a empezar A acomodar nuestro lugar Agarren la posición Que quieran tener Al lado Igual no importa La cuestión Es que no déjese caer El balón Más de dos veces Si no será el primer strike Y acumulando dos Totalmente fuera A continuación Va a empezar el concurso Por los mil pesos Y el regalo En primer lugar Quien se lo llevará De todos estos contendientes Apuesten ahí en casa Va a estar interesante Va a estar Cardiaco Te echaron moco en la boca No mames Wey Ey ¿Ya viste? ¿Para qué te andas metiendo a jugar así? Esos veres están jugando Yo estoy bien tranquilo Concentrándome Un moco blanco Este tamaño Del bote No hagan desmadre Porque nos tenemos que concentrar Mentalmente Mentalmente Igual físicamente Yo sé que viene usted completo ¿No? ¿No? Esto se va a dar ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ya le dieron! ¡Ya le dieron! Bueno amigos Llegó el momento De la verdad Llegó el momento En que los chavos Tomen su lugar Y que empiece el juego Así que les doy suerte A todos Y que gane El mejor ¿Sabes qué? De todos Te veo a ti más seguro Ni nervioso Ni nada No papi Mira aquí se trae Tres hamburgues Me comí Mira Con una pinche energía Bien cabrón Pura grasa magra Papi Bueno amigos Llegó el momento En que los chavos Van a tomar su lugar Y ahora sí Va a comenzar Lo chingón Venga Venga Chavos Suerte a todos Supongamos que yo Me cae el balón a mí Y agarro Y te lo devuelvo así Esa es la cara de perro O sea ya descarado Así que el que lo aviente A cara de perro señores Tiene dos oportunidades Si comete dos veces El mismo error Eso se convierte en una estraiga Así que Venga 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 Acabo de iniciar Ya le llevo la chingada Al pinche carota de Robocop Yo pensé que ese hombre Había jugado a fútbol Es bien pendejo Para jugar fútbol Para todo es pendejo Hasta el cuello Mata en el cuello Las orejas Venga venga Faltan lacras Oh pendejo Oh me tronó mi cabeza Ay pendejo A su puta madre El primero que va con un extraerro Uno más y está afuera Que comience Venga venga Dale Ah se puede dejar rebotar No 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 Él lo está Pero él lo dejó No lo está Si solo es un bote Es un bote Mira el de dentro Es muy pendejo Es muy pendejo Es que no trae lentes Este pendejo No mira Otra vez Otra vez Su puta madre Automáticamente eliminado ¿No? Ya Dos strike Ya eliminado Ya sé que soy el pendejo Así que Robocop Está descalificado A sentarse Pero si ya sé El de concurso de Robocop No la armó para nada En el de los robo fue bueno Está descalificado Uno menos Así que venga Venga chavo Venga 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 Dale Ya se va el segundo pan Es un pancito ¿No? No No Tú ya no Es el bayer Uno por uno Uno por uno Déjalo Sí Uno por uno Tranquilo Tranquilo Es uno por uno No, no, déjate, déjate, déjate No, ni modo Levanta la cara, Carrizo Levanta la cara, güey Falta pez, Carrizo Venga Carrizo Vámonos Gol, 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 gol Gol, gol Buena Carrizo No, 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 no Una pierda Una cabezada Ay, 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 carrizo Carrizo Automáticamente Estás Venga, venga Carrizo En el ojo no, güey Cierra los ojos, cierra los ojos Te dije que te encargaras, pues, de eliminar a uno Dale al par de pendejos ¿Quién será que será el siguiente en eliminar? Yo le tanteo al mall Sí, yo creo que sí Ese es bien pendejo ¡Vengan perras! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Presiones! ¡Vaya más presionado! ¡Esto, esto! ¡Oh, la salvó! ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Otra! ¡A dos, me vas, me vas! ¡Vamos, coche! ¡Ey, güey! ¿Eres brujo o qué? Ya ves, güey, soy chamán, güey ¿Sabes qué es lo más cagado? Que no vamos a poder manchar a nadie, güey Sí, a nosotros nos mancharon Peor yo peor que a nadie manché ¡No mames, güey! ¡Ey, mol! Aquellos dos me dijeron que te iba a hacer el segundo, mira ¡Eres cubana la cubana, güey! ¡No! ¡Ira, cállate! Mejor, mejor ¡Salvate de mí, maldito! Juana la cubana Juana la cubana es su carnal, güey Bueno, amigos, pues Juana la cubana lleva el primer strike Güey, te ves bien chingona Está, güey, con todo, papi Ahora Simón, te toca sacar ¡Venga! ¡Mister Popo, parece, güey! ¡Oh! Ya empezó la rivalidad, amigos Juana la cubana Juana, Mister Popo Malhuicho El Ical El Dosme ¡Ah! Juana la cubana Es que es mierda Es que es tu mejor amigo el dosme, güey Ya lo vi Te chingó el dosme, güey ¡Tompa, güey! ¡Ey, el cuello, el cuello, el cuello! ¡La boca, la boca, la boca, la boca, güey! ¡Uy, quiero ganar, hijo! ¡Anda, verga! Baila como Juana la cubana Se acaba de ir jugando a la cubana Era el rival más débil Y pues ahora quedan los más fuertes Que son seis participantes Que Forro, Jorjais, La Cocha, El Gato, El Dosme y El Huicho Así que se viene más cabrón Porque estos güeyes saben jugar más que los demás Así que venga ¡Venga! ¡Que se vende cinco! ¡Hala, güey, cocha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los vamos, chico! ¡Los vamos, chico! ¡Los vamos, chico! ¡Chingaron al bala, güey, mejor, güey! ¿Qué vieron por andar presumiendo, banda? ¡Por andar presumiendo! Le digo algo, le digo algo Él dijo ¡El jefirri! ¡Este chaco, güey! ¡Ah, chamara! Bien, 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 mateo a la chamara ¡Solme, güey! Si te estoy diciendo que el jeburro es el pan más débil, güey ¡Por eso, pendejo! Deja que bote el balón, es a un bote, ¡verga! ¡Le quieras hacer así! ¡Y ese jefirri, pibirgui! ¡El jefirri, pibirgui! ¡El jefirri, pibirgui! ¡El jefirri, pibirgui! ¡El jefirri, pibirgui! ¡Puerte ya, pibirga! ¡Puerte ya, me macharon la cara, no hay pedo! ¡Pero tenemos que ganar, güey! ¿Quieren chingar al jeforro? Yo entiendo ese idioma, es el idioma de la R ¿Quieren chingar el jefirri, jimmy, di, cuinti, pibirgui? ¡Sí, es cierto! ¡No me voy a dejar estos culeros, güey! ¿No quieren que usted gane, güey? ¡Pinches culeros! Oye, gato, tíra, me paro, hijo Le voy a hacer paro porque se están pasando Sí, 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 no es que tienen con... Nunca les he hecho nada, acá Yo entendí que dijeron, el jefir, el jefir, el jefir Sí, pinche idioma medio raro, güey Pero sí, lo hacemos ¿Pero lo hacemos acá? Está bien ¡Sí, moze, sí, moze! ¡Sí, moze! ¡Ya no! ¡Al jefir, el jefir, el jefir! ¡Aquí es el jefir! ¡Qué borro! Demostra, pues, que somos... Míralo, güey, míralo ¿Le entendí? Jefir, y no sé qué madres me dijo, güey Pero me lo van a pelar ahorita Esto es el jefir, no se deje ¡Dele, dele, que borro, dele! ¡Guau, cabeza! ¡Buena, que borro! ¡Oh! 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 ¡Cabeza! ¡Puta, man! ¡Cabeza, cabeza! ¡Esa! ¡Ajajaja! ¡Hala, verga! ¡Se armó el duelo! ¡Se armó el duelo! ¡Muena, mena! ¡Puta, madre, güey! ¡Ey, el jefir está muy fuerte, güey! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gando! ¡Corre, el segundo! ¡Más del segundo! ¡Muena, que muerra! ¡Se las como bonitas, no es mucho, eh! ¡Muena, que muerra! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Gracias, gracias! ¡Van tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡¿Qué va a hacer, güey? ¡Lo eliminé mi topa, a ver! ¿Quién dice que en el fútbol todo puede pasar, va, güey? ¡Ya está descalificado, güey! ¡Bambes, güey! ¡El conteniente más fuerte fue descalificado! ¡Siempre la experiencia y sabiduría vence a la juventud, cara! ¡Hasta ahorita lo entendí, mi llave! ¡Está bien, está bien! ¡Qué sirve esta experiencia! ¡Venga! ¡No mames! ¡Ahí viene el perdedor, amigos! ¡Ya saben que soy bueno, güey! ¡Ya! ¡Ya me enterriste! ¿Qué, Llanita? ¡Saben que soy bueno, güey! ¡Saben que soy bueno! ¡Saben que soy bueno! ¡Soy el peleador de Carraca FC, güey! ¡Pero ese pendejo me traeció, no! ¿Cómo has tu dicho? ¡En la cancha no hay compa, güey! ¿Sabes por qué me eliminaste? Porque sabías que iba yo llegar a la final con ustedes, güey. ¡Empieza de nuevo, amigo! ¡Viene la otra ronda más! ¡Ahí vemos al Wichin dominando! ¡Jeforro con la pechuga! ¡Jeforro la deja! ¡Dosme con la pechuga! ¡Wichin Chaketín con la rodilla! ¡Venga, güey! ¡Cabezazo! ¡El Jeforro la para con la cabeza! ¡La da bien bombeada para Jorgeis! ¡Cabezazo! ¡El Wichin Chaketín igual con la cabeza! ¡Viene el dosmetrín! ¡Con los guarachotes de ese cantante que no sé cómo se llama! ¡Edwin Cass! ¡Edwin Cass! ¡Edwin Cass! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dosme! ¡No te pongas al tiro con tu Edwin Cass! ¡Venga! ¡Ahí va el Gato! ¡De nuevo controlando bien! ¡Con la cabeza bien tranquilo! ¡Wichin relajado! ¡Jeforro la verdad es uno de los continentes más fuertes! ¡Venme Jorgeis! ¡La da para acá! ¡Me hago para atrás! ¡Los Metrín! ¡Otra vez con Jeforro! ¡Jeforro la da bien! ¡Jorgay la cabecea! ¡Wichin la vuelve a cabecear! ¡Venga Gato! ¡Igual Gato con la cabeza! ¡Eso es todo chavos! ¡Está muy bien eh! ¡Está muy bien eh! ¡Venga venga! ¡Venga! 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 ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Te acalaste pendejo! ¡Te lo dije! ¡Lo traicioné! ¡No! ¡No! ¡Como... ¡Colete los señores! ¡Hinchelatan mamás! ¡Hinchelatan mamás! ¡No mames! ¡Espera! ¡Otra! ¡Otra! ¡Espera! 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 ¡El Messi de Chiapas me desfraudó! ¡No mames! Bueno amigos ya vieron. El Dos Metrín ya tiene el primer strike. ¡Uno más! ¡Y se va! ¡Vale! ¡Con todo! ¡Vámonos! Saca el huichin chiquitín Se va con el gato Icar Icar se le da sangre vieja, sangre vieja controla Se va contra el jorjorro, jorjorro Se descontrola, el dome, el dome Casi la caga No Por querer salvar a pinche dos me Te quise salvar hijo Gatito, no me quisiste Apoyar Mira, mira, mira las consecuencias No me quise saludar No me di cuenta, no me di cuenta Pero mira las consecuencias Yo ahorita voy por huicho El huicho, me está sacando de onda Pensé que no sabía jugar Estoy viendo con el jefo rango apoyando Dale, venga Oh Oh, dos me Mira Ahí está, ahí está Oh Que buena salvada Yo pensé que se iba a ir esa madre Muy buena, muy buena Y el gasto dos Y el gasto dos Se viene a repitar a la ¡Oh! 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 ¿Quién fue? Que diga el público Yo ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No viene el bar Observen Escuchen lo que va a decir el juez Ya se revisó el bar Ya tenemos una decisión Y es ¡El que forro! ¿Quién es que? Ni sangre vieja ni sangre sucia ¡Cara sucia, güey! Ahorita van a ver mi venganza Van a ver mi pinche venganza, güey ¿Sí? ¿Qué pinche gorra? ¡Puta madre! ¿Ya tiró su gorra? Ya valió madre este pedo Venga, Icar Amigos, ya hay tres Que tienen un strike Solo Jorgal y yo Somos que vamos invictos ¿Quién va a salir ahora? ¡Venga! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Venga, la leche! ¡Te corro! ¡Venga, la verga! ¡Venga, la leche, güey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, chicas! ¡Venga, chicas! ¡Oh! ¡Aplicona de ninja! ¡Eso! ¡Uy! ¡Un señor! ¡El jefe corre va contra el Weichov! ¡Oh! ¡No se ha perdido todavía! ¡Es un strike! ¡Es un strike! ¡Había dicho que solo tres! Ahora somos 4 Llegó el lacra No mames Puta, nunca había visto un altomote así Nacionalizado, wey Nacionalizado, wey Este wey es perro, ah Ahora sí hace pared, wey Mira, wey Sí, wey, ya está vivo Vamos, vamos Dale, venga, wey Venga, chicas, venga Venga, caresope Eso es todo, amigo ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! La salvó el tío ¡Alimínenlo! ¡Uno! ¡Uy! ¡Vamos, alto! Puta suerte Eso está bueno, eh Está muy bueno, amigos Ya que solamente Jorgeis Está libre de strike Wicho Pierde una Se va ¡Ey! ¿Qué pedo? ¿Ya fueron dos? Es que era de él Y no corrió, wey No, no, no Aquí no va a haber favoritismos Vamos a revisar el VAR Y en un momento Les decimos los resultados Estamos Wicho Pierde una Se va Ya se tomó la decisión Las cuatro juezas Van a decir Ahorita mismo Escuchen Hemos revisado el VAR Y se ha llegado a una conclusión Y así que el resultado final Es NULO No hay favoritismo No, la neta porque como son mujeres estas Y este wey está mamado, wey Este wey está mamado, wey Este wey está mamado A ver, aquí están las juezas Tranquilas Observando bien la ciudad Venga Vamos, chicos, vamos, chicos Todo está, no hay favoritismo Todo está regalado Todo legal, todo legal Si gana lo guarda No se vale vender aquí, eh No se vale vender Jamás vendidas Nada de Siempre legales Nunca y legales Y tú también Venga Cerca Y la pierde Puta madre Ya me duele mi pie Con esta llanta Verga Pero tú que hagas tres apiches Porquerías, wey De tu cantante favorito Buena Ahí está Vamos, vamos, vamos Uno A la madre, wey Oh, ahí está El forro, la salvó Gucho la controla Ahí está, el Icar Icar, oh, qué buena, Icar, qué buena, eh Qué forro, mira ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo yo me la viento? ¿Te hagas, corro? Bar, bar Vamos a revisar el bar y tener que tomar una decisión Ok, revisemos Hemos tomado la decisión Hemos revisado el bar Y dos me ha quedado Estarificado Toda el wiki, toda el wiki Se quedó bien negra la cara, wey El otro contendiente más fuerte eras tú, wey Y mira, ya estás fuera, wey No, papi, mira, me gusta estar aquí Nada más quedamos cuatro Con un strike cada uno Y Jorge va invicto La última, somos cuatro La última, la última Un strike para jugar Emparejar asunto, wey Para que no vean que tengo ventaja, wey Es para emparejar y no se sientan mal, dice No, no, no Tenía que correr Tenía que correr No, pinches viejas No, no, no Yo acepto mi derrota Ahí está, wey Ahí está, ya aceptó su derrota, culero No, no La mampada quiere llevar, por qué, wey Cuando la mampada quiere llevar Es que algo salió mal ¡Ja! ¡Qué ritmo! ¡Ja, ja, 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 ja 4 Rえー, server ¡Nadare ese loco! Mira ese loco. El pinche, Chaco A ver, a ver se leesa alerto Va arka el timebar. No, no, no Cenita Cenita, cenita Pa' que f** equipment te metes, wey Oh, no, no, no Esto cada vez se pone mas emocionante, todos tienen un strike, uno mas y se van para afuera, asi que venga, venga Esta la una todos, esta la una Calma la paz Mátenlo de gorro Uno, dos, tres Voy, voy, voy ¡Uy! ¡No! ¡No mames, wey! Déjalo, déjalo, lo deje Si, wey, si, guicho, sabe aceptar las errores, guicho, bien jugado, bien jugado, quedaste que? Cuarto lugar, wey, cuarto lugar, bien buena, buena, buena ¡No mames, wey! ¡Ey! Amigos, quedan tres participantes, los tres contan con una strike cada uno, aquí sale uno y directamente pasamos a la final, uno mas y la final Venga, venga, venga ¡Tres! ¡Qué que forro esto! ¡Ah, mira el que forro, no! ¡Uy! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ah, la virga! ¡No! ¡No! ¡No mames, wey! ¡Qué pedo el jeforro, wey! ¡No mames! ¡Chéquense quién está la final! ¡Canto se va a enfrentar contra el jeforro por el premio del primer lugar! Un segundo, pero el segundo no nos interesa, queremos el primero, no de vicio todo batido, pero va a valer la pena ¡Sí, cabrón! ¡Venga, venga, venga! El jeforro está disputando el primer lugar, qué chingón, la verdad, no confiaba nadie en él Bien dicen, wey, que la sangre vieja, wey, es experiencia Y te lo dijo, wey, y te lo dijo, ¿verdad, wey? ¡Mames! Yo quería ganar el jeforro o el weicho, wey, porque me dijeron que se iban a mochar con el premio ¡Ah, solo por eso! ¡Sí, wey! ¡Vale, vale! ¡Venga, jeforro! ¡Venga, venga, venga! A continuación, la gran final se va a enfrentar, de todos los que quedamos descalificados Queda nada más el jeforro, conocido como sangre sucia o sangre vieja, contra el gato Ica ¿Quién va a ganar? Solo en casa los orantes se quedan aquí en Somos Cajabotes ¿Listo jeforro? Les deseo la mejor de las ciertas ambas partes Si ganan mejor, jugando bien, jugando limpio No quiero suicidar el partido O un strike Así que venga Dale, weicho, estoy en medio, estoy en medio Dale ¡Venga, jeforro! ¡Eso! ¡Bala, ven! ¡Uh! ¡Eso! 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 ¡Con la cabeza! ¡Eso! ¡Eso pendejo! ¡Tú pa' que dices, ya perdiste! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡No! ¡Ya valió, de verga! ¡Ya valió, de verga! ¡No más! ¡No mames! ¡No me salió! 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 ¡Por segunda vez! ¡Por segunda vez campeón! El campeón en el canal de Somos Cacahuate ¡Venga! 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 Es la segunda vez consecutiva que se lleva el premio de primer lugar en Somos Cacahuate Segunda vez, Ical ¡No mames! ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Cuántos tuviste que descalificar? Imagínate cuántos A toda la banda De ahí era 1, 2, 3, como 10 Bueno amigos, vamos a pasar con la premiación ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Nos entregamos el premio ¡Nuestra ahí con la banda! ¡Con la banda ahí! ¡Gracias! ¡Te lo mereces! ¡Felicidades! ¡Qué bueno! ¿Ya lo saco si quieres? ¡Sí! ¡Miren amigos! Lo que se ganó el Jeforro ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mira! ¡La ensució la nuevecita! ¡Miren! ¡NFL! ¡NFL papá! ¡Venga! 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 ¡Eso Ikan! ¡Ganador de los mil pesos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para la pincha! ¡Dame 500 también! ¡Para la pincha! ¡Ven a la pincha! ¡Van a la pincha! ¡Nero sucio papá! ¡Nero sucio! Like si le entendiste al chiste Uuuu... ...papa, mira ¡Mira! ¡Amigos! ¡A la verga! ¡Ya hay otra! ¡Ya hay otra! ¡Hay dos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Triple! ¡Premio! ¡Premio! ¡Triple! ¡Premio en primer lugar! Mira papá, va a salir con la mejora. ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bueno amigos, así hemos llegado al final de este video. Si te gustó el video, también debes compartir, suscribirte y activar la campanita para que te den notificaciones al tiempo y lo vemos que estemos subiendo aquí junto con Cacahuate. Eso es todo por amigos, yo soy Wenguicho. Hasta el próximo video amigos. Adiós. Bien jugado, bien jugado chavo. Como abanico. Tengo que reconocer que me cansó la edad. Estamos siendo campeones. Un buen meme aquí banda, un buen meme.